Amigos, el 2 de la mañana yo justo me disponía a probar los nuevos eventitos de la versión japonesa, bueno, los nuevos que ya salieron hace unos días. Hay un tuit de Dokkan Battle, lo acabáis de escuchar. Hay un tuit de Dokkan Battle, gente, hay un tuit de Dokkan Battle global. Y obviamente esto tiene que ver algo con lo de SuperDokkan. Con el diseño por aquí, ¿vale? Zanahoria Manin, muchas gracias por la suscripción. Los que estéis en casita, gente, dejar ahí un like, una suscripción. Decidme vosotros qué pensáis, ¿vale? Esto, yo personalmente creo que es que vuelven el vellito y el Zamasu y tal, pero se llama Arrival of Despair, ¿vale? Lo vamos a traducir para que no haya nadie que diga, no, es que esto quiere decir tal. No. Esto, gente, es la llegada de la desesperación. Cuidado, ¿vale? Joder, qué susto, tío. El ruido es asqueroso, ¿eh? El ruido es asqueroso. Y esto es lo que ponen. Esta canción es nueva. Mientras esto suena de fondo, gente. Mientras esto suena de fondo, amigos. Esto, o es que vuelve... O sea, esto de Trunks y Mai es de antes... O sea, la movida es... Trunks y Mai se pelean contra Goku Black, ¿no? Yo creo que es un rosé. Yo creo que es un rosé, pero también abre las puertas a que vuelvan el vellito y el Gogeta. O sea, el vellito y el Zamasu, ¿no? Sí, el final del vídeo es que se deshacaba la televisión y ya está, man. ¿Aquí qué hay? ¿Hay data aquí? Esto no es rosa porque tal. Esto es el logo de Dokkan Battle, ¿eh? En plan, no hay nada al final del vídeo como tal. Pero bueno, lo dicho. Claro. Un rosé sería algo loco, ¿eh? Un rosé guadaña, gente. ¿Qué pasa, Jorma Almanín? Muchas gracias por la suscripción. Un rosé, gente, sería loco. Esto no tiene nada que ver con el Saiyan Day, ¿eh? Mira, lo vamos a ver en grande, gente, que ya está. ¿De verdad que creéis que esto no es que simplemente se han currado un vídeo de promo porque vuelven el vellito y el Zamasu? En plan, ¿descartaríais eso? Porque yo, para mí, es que... O sea, no es que quiera decir eso. Es que como era una de las opciones que valorábamos, pues a lo mejor puede ser eso, ¿no? En plan, puede ser eso. Claro, porque aquí al final te están haciendo las cosas canónicas. En plan, literalmente. Esto es pre-ir a la tierra a pedir ayuda. Esto es pre-ir a la tierra a pedir ayuda. Bueno, a lo mejor no, técnicamente no. Pero bueno, como que nos ponen que el Trunks y Mai se enfrentan contra alguien y ahora pillan la máquina del tiempo. Y es cuando vienen Goku y Vegeta. Y este ataque se lo hacen al Zamasu. En plan, este ataque, este chorrazo se lo hacen al Zamasu. Yo creo que sí, que es un Goku Black Rose Dokkan Fest o no sé. Y aquí no hay nada. Aquí no hay nada, ¿vale? En plan, ahí no hay nada. No muestran nada. Claro que al mostrar no muestran nada. Pero, bro, a mí me están dejando loco. Puede ser que nos podamos flipar con que va a ser un Rosé Guadaña Dokkan Fest, gente. Y que se llame Rosé Guadaña. Cuidado, ¿eh? A ver cómo se llama el Rosé, gente. A ver cómo se llama el Rosé Guadaña. No creo que tenga un nombre diferente, ¿verdad? Es Super Saiyan Rosé, Super Saiyan Rosé. No tiene un nombre distinto. ¿Pero creéis que puede ser? ¿Creéis que puede ser algo de esto, gente? Rosé Pijama, por favor, que le cambien el nombre, ¿no? A Rosé Pijama y todos contentos. Pero no sé, bro. Y ahora estoy con las dudas, bro. Es un vídeo raro para promocionar de que vuelven unidades. Porque creo que nunca hemos tenido eso. Pero ¿y si es un Rosé Dokkan Fest, man? A mí me parece como súper raro, bro. Claro, pero es que si te fijas... La movida también es un poco en plan... Esto es contra Rosé, ¿no? Esto es contra el Goku Black. Esto es contra el Goku Black. Pillan la nave. Y los ataques que ponen... Son contra el Zamasu. En plan, estos ataques son contra el Zamasu. Pero se me haría raro que no fuese... No sé. No sé, bro. Yo, gente, estoy ahí. Entre dos cosas. O es que vuelva, ¿eh? El Zamasu y el Vegito. Y los han querido, obviamente, monetizar. Y los quieren dar promoción full a saco. O no sé si esto puede ser un Rosé Global Exclusive. ¿Ahora? Sí, sí. Lo de despair es algo súper relacionado con la saga esta del futuro. Muchas gracias, Roger, hermano. Claro, aquí es donde entran las teorías, gente. De momento vamos a tener esto y no vamos a tener mucha cosa más, pero... A ver, os digo qué. Os digo una cosa. Es que, a ver... Es imposible que nos enseñen algo. O sea, que nos digan algo de un Rosé ya. Es como raro, ¿no? En plan... Esto si sale, sale el día 20. O sea, lo del Dokkan. Lo del... Lo del Super Dokkan. Es el día 20. Y estamos... Claro, es que hoy es día 19. ¿Hemos tenido algún día que no nos han enseñado las cosas con dos días de antelación? ¿Hemos tenido algún personaje que no nos ha enseñado con dos días de antelación? Claro, es que yo creo que deberían haber cositas en las news. Rollo un evento se va a mantenimiento. En plan... Yo creo que esto es puro baiteo. Claro, claro, no, no. Esto 100% es el Super Dokkan. El 100%, ¿eh? Pero, pero no sé. En las news del juego estoy mirando a ver si tenemos algo y no tenemos nada. Un Yajiro ELR. Pues no estaría mal un Yajiro ELR, gente. Pero esto es muy raro. Porque esto normalmente avisa con antelación. En plan, a lo mejor nos anuncian mañana por la mañana cuando nos despertemos cuando se acabe el torneo. Nos dicen de que el evento del Goku Black Rosé se va de mantenimiento. Pero no sé, bro. En plan, ya no voy a comentar más cosas porque creo que esto es darle más y más vueltas a la misma movida. No sé, yo para mí lo lógico, gente, es que vuelven Vegito y Zamasu. Que es literalmente... Es que este ataque se lo hacen al Zamasu. Entonces no tiene sentido que sea un Goku Black Rosé si intentan hacer un rollo un poco canónico, ¿no? Por así decirlo. Y... Y lo que falta después de... No sé. No sé, man. Que sea lo que tenga que ser. Que no nos la líen, por favor. Yo tengo piedras en la global, pero que no nos la líen, por favor. La OST está guapa y es nueva. Yep. No sé, man. Yo creo que es que vuelven. Pero hay algo que me come ahí la cabeza un poquitín de que creo que es un Rosé. No sé. A ver qué pasa. Sacadita, ¿eh?